Rampam, rampam, rrrr, rampam Saludos cordiales Desde los estudios centrales de Sergio PS360 HD Vamos a jugar a una en la recámara En partida pública Con esta chusma, punto com Con Desgraciano Con Aitor, Tibia Con Kendo y Kaiser Debo anunciar Que me estoy Defecando Hostia, que campeero Que campeero el Ismael Madre mía Que marrana la gente Yo pensaba que tendría más balas Toma, toma cuantazo Hostia, que flipado la Aitor Vamos Eliminado de polo Hostia, Riaje Hostia, estoy eliminado Es alto, veo En un río, en un río, ¿dónde está? Toma Toma, otro The World Heavyweight Champion ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Toma ¡Oh, Dios mío, mis muertos! Ahí lo escondío por lo que parece ser Porque va en 0-0 Vamos Hostia Que patra, hijo de chica Estoy eliminado, tío Es que es una mierda, ¿verdad? Toma Por detrás Toma, otro Así me gusta Y así me gusta, chavales Así me gusta, chavalines Salud Salud, maricón Con toda la falsedad del mundo, ¿vale? Toma ¿Quién queda? Puto de selección, ¿eh? Solo queda uno Así me gusta Voy a acabar con él Utilizaré toda mi energía Está campeando ahí arriba, ¿no? Míralo, lo estoy viendo Cucut No lo ha gastado, feo No lo ha gastado ¡Oh, maricón! ¡Oh, lo ha atravesado! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Lo ha atravesado! ¡Míralo! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Si estaba yo detrás de ahí ya! ¡Qué mentira, ¿vale? ¡Dios mío! ¡Qué falso, tío! Bueno, la gente la ha visto Que la falsedad es máxima Pero he ganado yo He demostrado que soy The best in the world En todo lo que hago ¡Ahora es si bien! ¡AM闹! ¡Ahora es si bien! ¡Gracias! ¡ 되는ja!